Hola amigos, bienvenidos a Mejorad. Hoy les compartimos las 5 apps que necesitas conocer. Un móvil no sería muy inteligente sin aplicaciones y en Android desde luego no faltan. Hay aplicaciones para todo, aunque algunas no destacan precisamente por su calidad. Aquí recopilaremos las mejores aplicaciones que necesitas conocer. En esta ocasión contaremos las mejores aplicaciones que necesitas conocer, dejando por tanto fuera a los pesos pesados de siempre como la gran mayoría de Google. Número 1. Aves Galería. Es una aplicación de galería para Android de código abierto, con la cual puedes ver todas las fotos y videos que tienes en el móvil. De una forma más clásica que si usas Google Fotos, que es probablemente la aplicación de galería que viene con tu móvil. Siendo una aplicación de galería de fotos, Aves Galería destaca por tener una buena cantidad de opciones de personalización, pudiendo por ejemplo configurar qué botones quieres que aparezcan, superpuestos en el visor de fotos para un acceso rápido entre una lista muy extensa. Emojimix. Emojimix es la curiosa función incluida dentro de Cowart, por la cual puedes combinar varios emojis para crear stickers originales que puedes compartir en muchas aplicaciones, como por ejemplo WhatsApp. Se accede desde el propio teclado, pero también los puedes consultar de forma más visual con Emojimix. Emojimix hace mucho más fácil combinar emojis, pues en lugar de tener que probar combinaciones a ciegas, lo que debes hacer es mover las dos ruedas para unir emojis y ver el resultado. Polar 24 FPS. Quizá conozcas Polar como aplicación para editar fotos, pero recientemente lanzó también un editor para videos bajo el nombre de Polar 24 FPS, un editor de video sencillo con el cual puedes aplicar filtros y ajustes personalizados por especialistas y usuarios. Con Polar 24 FPS puedes personalizar un video con un toque, además de hacer ajustes manuales para cortar, ajustar el balance de blancos, el grano y aplicar efectos, es una aplicación gratuita, aunque algunos filtros requieran de pago de la suscripción premium. Combo es una de las aplicaciones revelación del año, permitiéndote convertir tu foto o la de cualquier persona en un video corto cantando varias canciones. El resultado es muy bueno en la mayoría de los casos y, cuando no lo es, suele ser aún más hilarante. Lo cierto es que la aplicación para Android de Combo es algo inestable, aunque se le perdona porque, si logramos pasar todos los boots con los que cuenta, las risas están garantizadas y, además, es gratis y muy sencillo. Crear tus propios videos con DeathFuckets sin necesidad de crear una cuenta o suscribirte. Spussy todavía tiene un largo camino para resolver los problemas de Cyberpunk, pero la estética del juego con neones, clinchets, instrucciones varias ha venido para quedarse, y la puedes aplicar a cualquier foto usando la aplicación Spussy. Es una aplicación para editar fotos que usa un procesado basado en la renderización por GPU para lograr efectos de glitch o parpadeo varios. En total te encontrarás 23 efectos y filtros distintos, divididos en distintas categorías que permiten convertir las fotos estáticas en pequeños videos en booklets. Hemos llegado al final de este video, espero les haya gustado mucho, y me colaboren en ver cada día más contenido que subimos al canal. Nos vemos en directo al video, Hemos llegado la聊天, es un video vivenzal. La foto está en la relación con dentista,